La pérdida de vegetación en Veracruz se complica, consideran investigadores del Instituto de Ecología. Tan solo el cambio de uso de suelo y la deforestación son problemas que comienzan a afectar seriamente a la biodiversidad veracruzana. Es obvio, si convertimos una finca de café de sombra a una caña o un fracimiento de casas, todo el proceso hidrológico se va cambiando y la recarga de los mantos acuíferos y los climas locales sí van a cambiar. Y es que hay que recordar que las estadísticas dictan que en Veracruz solo queda el 5 y el 8% de la vegetación original de la entidad. Hugo Garizurieta, más noticias. Gracias por ver el video.